Me despilé, me despilé a Paraguay No soy tu pelo, no me gusta tu papá Porque así es pura, veneno de Perú Y yo recuerdo, desde pequeño, que la tocaba Yo la voy a cantar, a me levantar Mis convicciones, como tu crema Me despilé, me despilé, yo lo quiero expresar Porque la bomba la lleva dentro Me despilé, me despilé, yo lo quiero expresar A través del canto Que no soy, que no soy, que no soy, que no soy Que no soy, que no soy, que no soy Que no soy, que no soy, que no soy Yoifies, que no soy, que no soy No soy de guno, pero yo siempre a ti te llamo Ay, pere, si se le han cambiado los pies los dos Yo soy de guno, pero yo siempre a ti te llamo Ay, pere, si no me ha cambiado los pies los dos bringe duelo, brumelo empeplé, ay, si no te ha cambiado los pies los dos righto, pegué, pegué, pa' qué me dicen differententado para que alguien그렇ní, inspiración ¡No! Me llaman yaapezco, me llaman, tupillas Me llaman, tup estasadtro Me llaman, tup分 ¡Gracias por ver el video!